porque votas por mí porque me parece bata sí mismo y me encanta me encanta me encanta bajar aquí bajamos esto ok y aquí no no que tengo que hacer que las modiados de arte ahora sí comienza lo bueno que ya más o menos me conozco esto que vamos al mejor de aquí me imaginaba algo mejor de menja o sea como para la principal pero bueno está bien a ver qué tengo de tareas vamos a la cocina ok vamos acá no se me gustan las tareas en la cocina entonces a ver aquí no me van a matar a saber a mí esto es lo de las acas o que es la zona de las armas ok es lo que decían pero yo quería a lavar trastes a lavar trastes aquí otra hamburguesa que quieren el día de hoy se voy a jitomate y carne ok aquí se las hago aquí cebollos y tomate carne y pan de arriba ahí está quieren ketchup salsa barbeque bueno ya vamos a ver un poquito de cámaras ya que no muchos saben dónde están las cámaras pero ni se usarlas aquí ok más cara para la izquierda y estoy aquí a ver matalo matalo pero mátalo matalo matalo curi y robles a que curi y robles estaban juntos qué cosa y a ver creo que los voy a ir a ayudar acá creo que se han tenido problemas técnicos no aquí es en mi cuarto en el cuarto aunque ya lo arreglaron bien entonces ahora vamos para acá meeting room la zona que la otra vez no pude ir pueden traer la plata porque la plataforma siempre está de otro lado oigan por favor siempre el lengua hola sonido que pasó pepe el cuerpo estaba en donde está el volante del capitán hay chuchu como maneja la nave pero creo que a óscar que salía de la de esa parte yo agarré arreglar el reactor estaba los impostores también pueden arreglar cosas igual pero no puede matar y estar igual en el lugar donde está el reactor exacto quién sabe actualizar yo os he dicho lo que he visto si queréis creerme bien bueno yo ahorita voy a estipear es que esperado uuuh 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 uuh iuuh uuuh grandes ahí entienden por qué decían de que se bugeaba y todo eso está este enorme y esto bueno aquí no sé cómo ok vamos otra vez el que pasó yo me encontré en un cuerpo y de ahí venía yo había frito pasar junto a mí pero no sé dónde queda no se está siguiendo estoy viendo el mapa porque es la primera partida que juego frito y oscar sospechosos para la partida porque me habéis votado a mí para echarme frito o oscar pipe y pepe se me hace que son unos momentos después y ahora vamos a aparecer en el engine hasta la sala de máquinas yo creo a ver a que sí es enorme lo que ya tienes tengo que ir aprendiendo porque no muchas veces que existen por un examen porque les aprendes de un buen de zonas o sea son un buen de cosas a ver otra vez está muy nervioso creo que cuando es impostor siempre se pone así también pero pero el primero a ver tengo que gritar para que me escuchen porque si no que no me escuchan que hablo bajito que no que lo mutemos se muere se viene se viene se viene si oh por dios que vergüenza F que vergüenza frito bueno y ahora vamos acá ok espérate oscar tú eres el otro para que vas para allá no sabes que mejor para acá voy a reparar la luz oye pero son tres para reparar la luz ok mejor voy a electricidad voy a acabar tareas mejor acá a ver así no es por ok si es por este pasillo al parecer si es por este aquí es que me encanta me encanta me encanta bajar aquí a ver bajamos esto ok y aquí no no que tengo que hacer que ah tiene número que el otro tiene un 1 este un 4 este un 3 ok este va a ser el 2 bueno el 6 me falta el 2 ok 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 esta es lógica 5 ok no me mates porfa ok entonces Robles bueno Pepe no va a ser ok 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 4 3 3 3 4 y no fue a acabar la tarea que susto que yo les dije que Pepe era inocente que no me quieran hacer caso es otro cuento justamente estaba pensando eso que Pepe no iba a ser y justamente es el que está muerto cada vez en la forma no en la mayoría no porque yo iba atrás de él no pudo ver si de él ok yo pasé al lado de Pepe y Pepe y Pepe y yo no nos matamos no tengo pruebas pero tampoco dudas obviamente porque bueno así también Pepe pasó sí porque o sea ni yo ni él pues ni yo ni él somos haz de cuenta o sea Pepe y yo somos inocentes y Artinaje no ha dicho nada porque estoy haciendo una tarada bien larga es la tarada más larga de Among Us yo me acuerdo que me crucé con Arti ajá tú pasaste por electricidad y yo estaba haciendo lo de unas palancas ahí en electricidad y es que los impuestos se quedan callados comúnmente para no fallarme no hablemos, dialoguemos y si no llegamos a un acuerdo pues nos liamos a puñetazos y yo te meto una host Oscar antes de escuchar o sea que tienes que decir para que yo este de que tú no eres impostor ¿qué puedes decir? ¿a quién? ¿cómo que qué puedes decir? ajá ¿por qué no eres impostor? va y Roby y yo íbamos juntos a veces encontró el cuerpo pero yo iba atrás de él ok ¿por qué votas por mí? ¿de quién votó? ¿por qué mi prensa votó a sí mismo? ¿y qué? qué cojo y vamos a ir al records porque este queda cerca de electricidad ¿no? este queda cerca de acá a ver por aquí por aquí acá dime que aunque ya se guardó el progreso porfa ok, sí se guardó bien este es el 7 el 6 estaba acá no me es que se reinicia no, no se reinicia todo ok 5 ok ahí está 5 6 y por favor no hagan llame de emergencia 7 ahí está la tarea más larga y me falta otra ok vamos a ir por acá por acá donde me mataron otra vez y armería ok esta va a desviar energía ok esta me gusta sí, puedo revisar ahí algunas zonas está bien, está bien vamos a ir por acá el pasillo no, tengo miedo que por ahí salga un impostor vaya, me mate pum ah, mira, hay alguien en cámara hay alguien en cámara bien ok, aquí hay una cámara mira, mira, mira ey, ey ok ok, me vio información, por favor es Oscar es Oscar lo encontré es Oscar lo encontré es Oscar lo vi por cámaras lo vi por cámaras es Oscar no, qué vergüenza qué descaro yo no soy no el cuerpo estaba en en el diamante rojo del hombre es como un chiquito a ver, espera Oscar Oscar dices que nuestro amigo miente que no te vio por cámaras sí yo sí estaba en cámaras ok o sea quien estuvo en cámaras otra vez pasé con Broby pase junto a él y pues no le hice nada y estaba solo y yo pasé con Pipe al lado pero pues no no le hicieron nada pero ¿quién fue que lo vio por cámaras? Robby yo lo vi por cámaras yo lo vi por cámaras ajá y de hecho tú viste que yo estaba por lo de la máquina las máquinas, ¿no? no me acuerdo a ver, una pregunta si sacáramos por ejemplo a Robby o a Oscar ¿podemos sacar otra vez más o ya se acaba la partida? no, otra vez ok Gaby, si quieres yo te acompaño ¿va? yo no creo que seas tú entonces te acompaño porque ya acabé las mías ajá entonces también si aparezco muerto va a ser Gaby entonces si no eres porfa no despegues el ojo de mí eso no me lo esperaba que maldito no, entonces yo pido que a Oscar porque Oscar ha sido sospechoso desde el inicio de la partida bueno, eso sí sí, voten a Oscar ya Oscar esta consideración o sea, no es nada contra nadie solo digo solo mención ¿qué pasó? ¿qué pasó? te acabo de entrar ¿qué pedo? ¿qué pedo? entonces a ver, vamos a ver ahí está bien ¿qué dije? vámonos ¿desde cuánto se hace caso al que ve por cámara? no, es que no puede ser que en mi primer partida me tocó impostor Oscar mande, mande ¿creíste que podías matarme y salir con las manos vacías? ¡pues no! ¡pues no! ¡pues no!